Empezamos febrero con la temporada de experiencias Becerritas... ...en esta ocasión traemos de protagonista a la ensaladilla... ...Ensaladilla Week Becerritas... ...comenzamos hoy lunes 1 de febrero... ...hasta el próximo domingo 7 de febrero... ...la nobleza de esta etapa... ...nos obliga a esforzarnos y combinarla perfectamente... ...sabores de nuestra vida unidos a una buena cerveza... ...Cruz Campo de Bagajes Gran Reserva... ...disfrutarla a fondo es cosa tuya... ...sabores y texturas a elegir... ...tenemos 7 tipos de ensaladilla para esta ocasión... ...repetimos aquellas tradicionales que los clientes nos obligáis a mantenerla en nuestra carta... ...como es el caso de la ensaladilla tradicional de gambas... ...la ensaladilla de tartar de atún rojo de almadraba... ...la de aguacate, queso gorgonzolas y alchoas del Cantábrico... ...así como la ensaladilla de paté de perdiz... ...de nueva creación de esta temporada... ...os puedo presentar la ensaladilla mozárabe con chicharrones... ...también la ensaladilla de pimientos del pico, sardina ahumada y huevo duro... ...y una ensaladilla con cuyo ingrediente principal aparte de la patata y la mayonesa... ...es el queso de oveja trufado... ...el equipo de Becerrita os espera desde el lunes 1 de febrero... ...al domingo 7 de febrero en la Puerta de Carmona... ...en Sala Diahuit Becerrita.